Ni nadie va a salir, la COE está regada desde hace tiempo por fondos públicos y bueno, pues largo me lo fijéis, ¿para qué? Hablando de los decretos leyes y recogiendo el guante de Fran, claro, es que él tiene prisa, la urgencia la marca su estrategia electoral. Entonces, la estrategia electoral de Pedro Sánchez pasa por esos decretos leyes, porque si no de otra forma no podría hacerlo. Entonces, bueno, es una herramienta que a mí me parece que solo se debe usar para cuestiones muy puntuales, además hay un dato muy gráfico que acabas de dar, ¿no? Es decir, ciento y pico en 13 años hizo Felipe González y este va casi rozando los 150, o sea que tiene narices la cosa. Entonces, bueno, a mí me hace gracia que dice, no, es que a otros presidentes les da vergüenza sentarse, a lo mejor a Rodríguez Zapatero le daría vergüenza, porque al resto de presidentes creo que han ido con la cabeza muy alta representando a España, ¿no? Es que parece que solo es él el que saca pecho de la situación española, que por cierto, es muy relativa, ¿no? Porque si analizamos el maquillaje de los datos del paro, pues bueno, hemos visto cómo han convertido los trabajadores indefinidos en fijos discontinuos para maquillar de cara a la Unión Europea los datos del paro. ¿Ha cambiado el número de parados? No, en absoluto, ha cambiado de nombre, nada más, han cambiado de nombre, pero no han cambiado la cantidad. Entonces, estamos ante un Pedro Sánchez que es el Pedro Sánchez del marketing, de la demagogia, del circo y del pan, nada más, porque realmente aportaciones reales a la sociedad española está teniendo cero, bueno, salvo la ley del CSI, aunque en televisión se entiende muy mal la retranca, pero es cierto que no hay nada, nada, nada positivo que tengamos más allá de que, bueno, pues que le gusta lucirse, nada más.